bienvenidos amigos oyentes de radio facebook son los amigos jorge bonilla en este espacio el día con las mejores informaciones tenemos al parecer el ecuador entero le da la espalda el banquero a más allá de lo que está planeando su amigo su secuaz el señor jaime nebo que actualmente le sostienen el poder y ya sabemos para qué para tratar de crear lo que es el ecuador federalista el ecuador de provincias diversas y lo importante aquí destacar que a más allá de sus pocos medios pautados que ya vemos que a todo ahora repiten como yo lo que es lo mejor para el país un ecuador federalista en el cual las grandes provincias se desarrollen mientras las pequeñas se mueran de hambre vemos que después de también muestra su rechazo inmenso a esta propuesta desquiciada del señor jaime nebo porque esta vez el ecuador dice no no le vamos a permitir que con sus ambiciones simplemente destruyan más el ecuador que prácticamente se encuentra ya en pedazos recuerda somos radioface un medio oficial del pueblo para poder servirte empezamos vemos que el señor jaime nebo hace poco y declaración aquí la dejamos algún vídeo puede revisarla él dice que la solución a todos los problemas del país a estos señores indígenas que se han reglado cada vez cuando no es un ecuador federalista que vamos a trabajar mejor de que el ecuador prácticamente el encuentro es dividirlo y que de esta forma cada quien va a poder trabajar para así y así de esta forma hacer un ecuador mejor porque él no va a poder cargarse de la seguridad van a poderse encargar de temas logísticos que actualmente depende del gobierno y en ese aspecto suena muy bonito por lo que no te dicen es que directamente esto sino favorecer algunas provincias las más importantes como quito como guayaquil quizás cuenta me atrevería a decir otra ciudad grande como machala y las más importantes pero las ciudades pequeñas las que no tienen gran capital gran renta lastimos la mente va a quedar en el olvido va a haber gran migración interna va a haber escasez de alimentos incluso porque directamente quienes más consumen quienes más mueven el producto su destino a concentrar la riqueza los alimentos la vivienda la producción el trabajo quienes no tengan estos recursos obviamente van a tener poco obra poco trabajo van a tener pocos surtidos de alimentos y esto va a perjudicar aún más la situación de lenguaje al que vive el país eso la verdad no lo haga con todos los medios corruptos pero aquí te explicamos en un reportaje muy sencillo muy breve pero explicativo donde queda claro que el ecuador entero le da la espalda esta propuesta desquiciada del señor Jaime de Boa ahora compadre este vídeo de gato google like aquí directamente suscríbete en youtube bueno mi amigo en este reportaje quiero que lo analices porque es muy importante conocer porque aquí la prensa apagotada de quien de lo que sea de una república federal porque según él nos convertirá en un pueblo nuevo tenemos que sustituir un estado fallido un país donde el dinero del pueblo ha sido pobremente administrado la revolución ciudadana administró exitosamente todo el ecuador así lo demuestra el triunfo de 14 elecciones consecutivas y los indicadores de organismos internacionales y usted sostiene al improvisado presidente al que usted llevó a carondelet y cuando tuvo la oportunidad legal y constitucional de adelantar elecciones usted lo protegió en la asamblea nacional la solución era destituir al presidente de la república no pero votar contra la democracia no lo haremos ilegales son quienes se subían a las camionetas y con argucias inconstitucionales derrocaban presidentes en el pasado la forma de reclamar fue ilegal e incorrecta pues es delito impedir la libre circulación de las personas y vehículos parece que se le pegaron los átomos del presidente fracasado que usted llevó al poder le recordamos que la alcaldesa que usted nuevamente apoya para reelegirse ha cerrado en dos ocasiones el puente de entrada guayaquil con volquetas y una vez impidió el aterrizaje de un avión cerrando la pista con las camionetas del municipio por estas y otras razones le devolvieron el puesto al corrupto de iván saquizela para que los proteja de estos delitos una república unidad unida y federal se tiene que implementar por decisión plebiscitaria del pueblo con la intervención directa de ustedes ciudadanos de todo el ecuador en el dos mil dieciocho usted apoyó e impulsó votar en la consulta ilegal que ha sido el origen de todo este desastre que le ha basado al ecuador y también nos convenció de votar por lazo ahora el país está pagando las consecuencias el momento de una república federal y unida ha llegado acepte que por sus intereses mantienen el poder a un presidente improvisado que está destruyendo lo que queda del ecuador sabremos responderle en las urnas las próximas elecciones porque se ha demostrado que cuando existe un gobierno competente y preparado no hace falta divisiones otra vez los intereses de unos pocos contra el bienestar colectivo el momento de una república federal y unida ha llegado pero el federalismo contempla también la fuerte presencia de los estados locales es claro nuevo quiere volver a los viejos casi castos al viejo regionalismo las provincias más grandes serán las únicas beneficiadas por ejemplo el puerto de guayaquil sería sólo para la provincia del guayas y no para las demás provincias pero el petróleo extraído en otras provincias si será para todas va contra la propia constitución aprobada por la mayoría del pueblo que declaró a ecuador como un estado plurinacional la propuesta de nebot desconoce la estructura productiva nacional mercado interno y mercado de exportación por tanto en lugar de integrar desintegra un gobierno central débil frente a un regionalismo fuerte así es como nebot quiere tener su propia república suiza tiene 41 mil 200 y poquito más kilómetros cuadrados y es federal es una confederación entonces el tema del tamaño tampoco es un papel el papel es para que tú tengas una federación tú tienes ya tienes que plantearte ciertas condiciones de igualdad y solidaridad territorial para que el asunto funcione y en el caso ecuatoriano hay que tener en cuenta que más o menos para ponerte el ejemplo más o menos más del 70 por ciento del PIB y más del 70 por ciento de la población se concentra en cinco ciudades y es por senso guayaquil quito cuenca ambato santo domingo y manta entonces si tú tienes este nivel de concentración de la riqueza que es lo que vas a generar sistemas de insolidaridad territorial y eso pasa en estados donde tú tienes modelos más o menos federales mira el caso español que españa es un estado autonómico pero donde ahí tienes un altísimo nivel de descone de descentralización que es lo que pasa un fenómeno de vaciamiento del centro del centro de españa y que la gente se vaya a vivir a las grandes ciudades porque ahí es donde encuentra recursos servicios y básicamente capacidad de poder utilizar servicios públicos eso es un error fatal lanzándonos en un estado como ecuador en los cuales los servicios y los productos están sumamente concentrados en las ciudades y eso puede ser un error en términos que va a generar cambios en el tejido social migración interna cambios en el panorama político concentración de la representación política en un solo lugar lo cual genera otros problemas adicionales entonces para mí para mí justo perdón doctor perdón que le interrumpa porque ahí lo que usted me hace pensar es o sea plantean un modelo como ese justo en un momento en que la ruralidad se viene a las ciudades a decirnos de existimos ocúpense de nosotros exactamente eso es para mí la preocupación principal de de que yo tuve al al escucharle al al a jaime de voz a más allá de la conveniencia o no del modelo creo que tenemos que ser claros con la situación de la coyuntura actual mundial y del ecuador no es esto aquí es bueno traerte estos reportajes a lo mejor no llevo un poco más de tiempo porque en recopilar esto lleva algún tipo de información mismo me ha tocado empapar un poco más sobre esto hay mucha gente que defiende el poder federalista y me tocó hasta tener un poco de historia pero también se quiso hacer en los años 1800 por un personaje que no se parecía al señor jaime de voz no resultó no resultó no resultó y la verdad este vemos que un reportan pequeños por los casos recursos que tenemos los pocos que hacemos funcionar este país que me recuerdo muy rico la verdad y se trabajara con no sé cómo se debe a lo mejor en unos 30 años se podría pensar en algo parecido pero ni así porque vemos que existen provincias petroleras no todas las provincias que generan petróleo y a ellos siguen que coger ese recurso para dividirlo para otras provincias y entonces las provincias de la provincia de la provincia de petróleo qué van a aportar entonces hay que hacer ese balance Galápagos por ejemplo que Galápagos depende completamente de lo que se le envía ellos se van a hacer de hambre es algo que hay que cohesionar y hay que ver y tú aquí dos partes de la moneda los que apoyan poder vivir a mí conmigo de ellos el mejor el resto que se jodan por lo que somos conscientes y sabemos que quizás a lo mejor lo que va a ser bien para mí va a ser un gran mal para otros y no queremos eso y eso conciencia de cada uno porque vemos que igual en el poder aunque parezca mente es un por muy dividido y con esta propuesta creo que se puede dividir aún más si es que llegase a pasar pero como ganó a los otros analistas es bien complicado que te ocurra porque los procesos son complejos pero como esta gente se le ocurre de todo a lo mejor si nos cuidamos y pasa lo que podemos despedir un auto vela y activa la comenta y suscríbete también que tú recuerdas muy importante para apoyar las informaciones como soy te gusta con la veracidad y la información real para que tú te informes no me amé